Hoy, estamos de estreno de pijama. Cosita, y con lo que me gustan los estrenos. Y luego de un gran estreno, ¿qué hay? Una gran fiesta. ¡Ven con tu león, cosita! Ay, Pinky, no sabes el miedo que tengo. Todavía creo que Raúl va a salir corriendo a los brazos de Charo. ¿Pinky, me estás escuchando? ¿Sí? No. Pinky, estoy asustada. Le está pasando algo terrible a mi matrimonio. Con razón, te noto cansada, sin energía. Ay, sí, amiga. Es que mi Leo, mi Leo tiene un problemita. ¿Están unidos o están? Sí, Pinky. Lo que antes nos unía, ahora no se para. ¿No se para? Ay, no entiendo. Explícame con animalitos. Tú ahora todo lo ves cuentos, ¿no? Ay, Pinky, si quieres me cuenta. Si no, seguimos trotando y ya. Está bien. Te voy a contar. ¿Te acuerdas que te he dibujado un cuento donde mi Leo es el Rey León? ¿Sí? ¡Ahora no ruge! ¡Ay, Pinky God! ¡Pobrecito! Sí, pobrecito Micocito. Se quedó sin voz y a él que le encanta cantar. No, Susu. Su problema no está en la garganta. Ay, ¿no? ¿Entonces dónde? ¡Oh, my Pinky Winky Pinky Pipilín! ¡Ay, sí! ¡No puede! ¡No, no puede! ¿Y ya probaste con aceites esenciales y velas aromáticas? Con inciensos y con mucho cariñito también y nada. ¿Lo hiciste meditar y conectarse con el universo? Todo, Susu. Todo, todo y nada. Ay, seguramente su signo zodiacal no está en su ascendente. Sí, justamente, Susu. Está en descendente. ¡Ay! ¡De repente ya no le gusto! ¡Ay, Pinky, no digas eso! ¡Tú eres regia! ¡Somos regias! ¡Ay, tú crees! ¿Qué pasó antes? ¡No, jamás! Ni con Leo ni tampoco con mi Ignacio. Y tengo que aceptar que ese feo infiel me cumplía al cien por ciento. ¡Ay, ya sé! ¡Deben ser gases! ¡Se le va a pasar! ¡Ay, ojalá, amigo! ¡Ojalá! ¡Ya no quiero correr! ¡Ay, yo tengo que trabajar! Últimamente se me ocurren un montón de ideas de todo lo que veo. ¡Qué suerte que tienes, Susu! ¡Te envidio! Lo que te he contado es confidencial. Ya sabes, confidencial. No tienes ni que decirlo. ¡Ah, Flynn! ¡Mami! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!